Yo no quisiera ser tan borracho, pero me gusta de corazón Porque se siente de toda merecha, yo tengo un fuerte cerrado Yo tomando agua se va a dar el pelo, y la tristeza viene la luz Puedes seguir vaciando botellas, a darle gusto a mi corazón Grita la hora, un tiempo a la muerte, yo ya me llevo para el pancio Pero de la vez, de la vez, hubo un fuerte cerrado En las cantinas me doy la vida En las ajetas es un resbalor En las cantinas me parecen un callejón Mierda me voy para el otro día En las cantinas me parecen un callejón Mierda me voy para el otro día